¿Qué quieres hacer? Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Muchas gracias, no nos traigo tiempo de celebrar la pandemia. Esta la vamos a tener en 200 años. ¿Tení que para la computadora? No, no te es un tramo para tomar bien un chihuahua. ¿No te es tramo? Es el que probamos ahí, ¿se puede? ¿Está percibiendo? ¿Sí? ¿Pero no? ¿Por qué es? ¿No para acá? ¿Señora? ¿De bultillo? pero ella es una gran diseñadora tiene también su propia empresa y 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 Gracias.